¿Qué es el Seminario CAF? Bueno, estamos terminando el primer día de la conferencia CAF, la número 26. Volver aquí y ver tanta gente interesada por la relación de Estados Unidos y América Latina en el marco de este Seminario CAF, creo que a todos nos debe llenar de orgullo. Estar en este evento, en una ciudad tan importante, y que los ojos de Estados Unidos estén puestos en nuestra actividad, creo que es algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos. Hoy tuvimos la oportunidad de tocar grandes temas de interés para América Latina y el Caribe, temas de cambio climático, temas de migraciones. Tuvimos también la posibilidad de analizar cuestiones de ciudades, los temas subnacionales, que venimos trabajando en una agenda que nuestro directorio nos ha pedido que realcemos en nuestra institución. Por eso charlamos sobre todo lo que hicimos en Denver y hubo un panel dedicado a ese tema, pero también estuvieron grandes personalidades y personas muy importantes del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, personas que están trabajando fuertemente en la relación con América Latina. El hecho de que funcionarios muy importantes del gobierno de los Estados Unidos se hayan hecho presentes aquí en nuestra actividad, muestra a las claras la importancia que CAF está teniendo como actor geopolítico, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. ¡Gracias!